Bueno, es que al final es lo que representamos, ponernos en el lugar de otra persona, partiendo de la definición de lo que es la empatía, aunque tiene varias vertientes, la emocional, la cognitiva, pero fundamentalmente ponernos en la piel del otro. Y en concreto ponernos en la piel de las entidades sociales del tercer sector, que lo que quieren es que llegue su mensaje y su propósito a ser una realidad, con la misión que tienen esas entidades. Y entonces nos planteamos ese nombre que, como está en el diccionario, lo hemos podido utilizar y es lo que quiere decir empatía.